Me sobran motivos para a tu lado estar Un par de palabras para expresar Me sobran motivos para a tu lado estar Un par de palabras para expresar Porque el amor que has puesto en mí No se puede comparar Y todo lo que has hecho en mí Nunca lo podré pagar Quiero amarte Toda mi vida Quiero amarte Por siempre Jesús Quiero amarte Toda mi vida Quiero adorarte Quiero amarte Por siempre Jesús Quiero amarte Quiero amarte Toda mi vida Quiero amarte Quiero amarte Toda mi vida Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Por siempre Jesús Te amo 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 Más que a mi ser Gracias por ver el video.